2 kilos de plátano y 3 peras y 3 peras y 3 peras y 3 de peras menos más se le cuestan 7,60 euros yo tengo unos 60 euros y 5 kilos de plata 5 kilos de plátano 4 de peras de plátano ya voy a ir diciendo esto para que vale la vida real cuando tú no compras plata ni peras la pena cuesta 13,20 porque me den el precio de la cuánto cuestan los platanos y cuánto cuestan las peras pues está claro que a x le voy a llamar el precio muy importante ponerlo bien precio del kilo de plátano no solo poner plata plátano plátano y precio del kilo de peras 2 kilos 2 kilos de plátano más 3 kilos de peras cuestan 7,60 euros y 5 kilos de plátano más 4 kilos de peras cuestan 13,20 euros y 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 2 x igual a 7 y me quedan 2 x más 5,4 igual a 7,8 para sobrestando y me quedan 7,8 menos 5,4 cuánto es 2,4 1 y aquí es 1,2 los plátanos 1,2 y la espera 1,2 y 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 ¿Tú me has puesto el nombre del programa y has puesto un torre? ¿No está ahí en una parte? ¿Puedo esperar otra parte? ¿Pongo el nombre del programa? ¿Torre? No, torre. 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 ¿Qué tal? ¿Qué lio con la fachada? ¿Qué lio con la fachada? ¿La has visto, no? ¿La habéis visto, no? Yo te la he visto, pero me lo he visto. ¿Cómo es? La de Jairo Blue. Y se lo dije. ¡Ah! Es de ahí ahí. Es de ahí a la calle Carvalho. La mirada está muy linda. ¿Has visto dónde sale? De la de Jairo de Ayuntamiento. Y... y luego hay una teoría de que Hello Kitty es arriba de la policía y que Hello Kitty tiene un origen... diamórico, diamórico si, pero si estas cositas no, 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 tu no lees y ya has considerado parte de esto y te pasas por allí y... que miedo pero que me están poniendo problemas y ya, la gente criticando si te ha apagado ella que no te lo ha apagado ella, que hicieron agregantamientos y tal entonces yo quiero... y que aparte tiene unos pocos de novia a ver, bueno, no son pocos leves son pocos de... de los agostinos de... de los menudo metálicos en cualquier caso yo quiero ahí o sea, yo tengo el de formato de toki un de formato de alcohol o un epidermal de escándalo no la habrá apagado ella un epidermal de escándalo o que la gente pasa... lo ha apagado ella que la gente no pase eso y la gente también no suena ahora si el ayudamiento tiene profesionales que lo hace y negocio le pagas como que el de la gente no suena la gente no suena y la gente no suena y que me estoy me voy a... no Suplemento, queremos más, circunstanciales, la idea de suplemento y peligro. Gracias. Junto en el centro de mi doctor. ¡Así que lo hemos pasado! ¡isons! ¡Es buenísimo! ¡Sí! ¡No se había salido! ¡Suscríbete al canal y vamos a buscar esta cosa! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal! Te pegó. O sea, ¿qué haces? ¿Tú sabes que ni luce para estos camas o una mariposa pierna? ¿Pero quién dice eso? Lo dices tú. Bueno, estoy aquí se sienta. A ver. ¿Acuál es la luz? No. ¿Qué pasa? No salía. En las puentes que tú me lavaré, no salía esto. Claro. Si yo tuviera ganas, pude para acá a la casa. No, no. Por eso no tienes que ir. Pero bien, que la vencí. Pero es que tú te fijas en lo que es distinto. En lugar de fijarte en lo que es igual. Fíjate en lo que es igual. Aquí voy a ver otra vez. Es que como le he quitado la boca, no molestas. Es que dice, esto puede tardar un poco. Si tienes muchas fotos, ¿también es más alto? Bueno, no me lo agradezco. Nada, no me cuentas para que no me lo agradezco. A ver, bien resuelta, a ver. ¿Qué canta de ese? ¿Pone de que...? No, 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 no. ¿Tienes que hacerlo todo? ¿Qué pasa? Nada, a ver. No pasa, a ver, a hacer bien, porque ya está en eso. Tienes resuelta y al menos no te invocas. Tienes que mirar los intereses más que eres y que es como se entienden a la boca. Compromete directo, directo de distanciado, suplemento... Pues bueno, todo lo que hemos dado, ¿sabes? Sí. Pero realmente es raro que no hemos dado. A ver, lo aprendes. Con un ejemplo, soy personal y no me lo dan. Yo no tengo una película, con otra la cara y no puedo buscar comprar otra gente. Bueno, eso me salió en el ejemplo de las artistas. Una de las caballas. ¿Qué? ¿Que no hace de la caball? ¿Que yo lo busqué? me lo explicaba como un ejemplo de no se que era como gracias a los es como yo viajando en tren pero aquí es como nosotros hace como poniendo gracias a los a los trens no, pero si no hay nada ahí con ninguno para la vez ¿no? siempre lo buscamos creo que es el tema la cámara le tiene que dar para hacer la opción está metiendo la tarjeta y ustedes deben tratar de importar por ejemplo con esto en el móvil hay que mencionar que está conectado como puede ser está conectado con la tarjeta si, en la tarjeta es un disco rural es un disco rural es un disco rural vamos a empezar por el principio académia observa con eso mismo pasar fotos de cámara a tu cuerpo en la tarjeta rss y yo pierdo y yo te la hago 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 pero no la ha puesto en una propiedad de su es decir que tiene A bien que tiene un pH y hace doble quinta en hace doble quinta está la ventana ahí pero lo que quiero es control de F lo que vamos a poner es una chocada pero que te ríe hoy voy a hablar de los comentarios que me da igual que sea la de F distracción derecha vale perfecto no vale para entonces como le quito yo el efecto yo no me acuerdo como se lo he puesto arrastrando como se lo quito no tiene un botón que da para atrás si no 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 entonces vamos a ver no me voy a sacar que me da igual que sea pero hoy pueden ir a un momento aquí a mí no tiene que levantarte a otros Y me voy a Cuarto Milenio y lo llevo. Hoy voy a hablar del proyecto de los monumentarios de Guasaca, que me da igual. Y yo lo que quería era que me fuera... Es que yo tengo las cabezas que digo, no me lo puedo decir. ¿Qué más? No he podido. No, yo me voy a ligar hasta allá. Para esto no hay necesidad. Bueno, no, para esto no hay necesidad. Pero lo demás bonísimo es de convertir a su vida. ¿Qué tal tú ya? Tenemos más de un control por el policial. ¿Qué tal tú? Me acabe. Algo a la vez, mette la tacitura. Espérate un poquito. O antes, cuando yo me quedaba un poquito, se ponían todos las calles, y no habían formado de alegría. Esto es lo que hacía. Yo tenía un momento que yo decía a mis amigos cuando teníamos flores en la calle, en el estado histórico. Que teníamos, ¿qué? Ah, yo tenía un cura de culpa. No, 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 no. Y todos me iban a faltar miles de palabras. ¡Castualidad! ¡Castualidad! ¡Ay! ¿Has visto una sombra muy fea? Ahí empieza el vídeo que tú has hecho. Ahí. ¿Has visto una sombra muy fea? Sí. Sí. Era fea, y después era. Están mirando más. Mira, ya pasaba por lobe. ¡Es que están pasada! ¡Es que pasan todas! ¡Es que toda nada! No, no, no. Ahí teníamos la importada. Todavía nos va a faltar. Importada. Cuando está ahí va a hacer la montaña. Sí, para la montaña. Y esta porcina no está la importada. ¿Cuál? No, no. Que la tienes que disfrutar de la montaña. Importada. Ya está. La briga la fea. Está igual. Le metes aquí más aire. Y la pierna más aire. Y la pierna. Más aire, ¿no? Y la pierna. La pierna. Claro, eh. La pierna. Ya, la pierna. La pierna. La pierna. La pierna. La pierna. Y la pierna por la pierna. ¿Qué te parece? ¿Entonces yo veía eso de antes? No, no veía eso, no veía eso. ¿Qué no va a ver? Vamos a ver. Parece... Esto es un artículo grande. ¿Qué va a hacer eso? Un jugador demasiado grande. Un poquito de noche. Bueno, por el día me voy a poner ya algunas cosas. Ahora se consigue hacer las otras cositas. Por ejemplo, voy a ponerla en un espalda. Esta está bien. No, pero Marius, para vivir le tenéis que traer cosas. Esa. Así que, ponte el modo de fotógrafo. ¿Vale? Para ir a donde vaya, para la cámara. ¡Ay, mira que flota humanita! Así que, no le he engrado. No. No. Gracias. Gracias. ¿Sabe, comparte? ¿Está salido? ¿Nada? Tengo una pregunta. ¿Eh? A mi nunca, a mi te lo... Bien. ¿Destísica? Sí. Esto es lo que vamos a hacer. ¿Cuál es el 5, lo más? No me la pienso. Vale. Toma, toma. Gracias. Llegamos aelpmar y abuelos de la mano. ¿Dónde está el 1 de aquí? 12. ¿1 de aquí? ¿12 de aquí? ¿2 de aquí en la mano? 2 de aquí. 4 de aquí. ¿8 de aquí en el 1? Sí. Mi padre me dio si vas a comprar. ¿1 de aquí en la mano? ¿1 de aquí en el 2? ¿1 de aquí en el 1, 2? ¿A qué le ha quedado mañana entonces? Sí, ahora te viene aquí. Para venir así. ¿Cómo no lo ves? A la hora que tú me digas. Este me ha dado aquí. A la hora que yo me he dado aquí. ¿A aquí? Sí, vale. A la hora que tú me digas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ni más. Y alguno más siempre. ¿Sabes que no se ha resultado? Vale, vale, vale. ¿Cómo lo miras? Ya son medio que me llamo esta de esto. Pásame. Estaba muy en el medio. Bueno, díos. Ya está aquí. Me he dicho, ¿Y alguien te viaja enahlen? Así que, si ven. Yo tengo que ver. Como si te he leído de la tía acá. De tanto ya un ladrón que no era ni malquero ni político ni la familia Reyes. Porque no era ni malquero ni un papá. Así es, ¿no? Y otro día, un 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 día. Y me puse, y me díais, ahí lo va a pegar, ¿eh? Y me preguntarles, ¿cómo tenéis la vergüenza, la poca vergüenza? De ir por la caña o la otra de las cosas. Es que esa es una austeridad. Para mí es una austeridad. Por la cosa que me gustan. Que niños que no van mal desayunados. O sin desayunar con ellos. Cabrón, no van por un mercedero. Es que yo me lo ganaba. Estaba de una mierda. Tomándole a los padres de Bolivia y están pagando el piso. ¿Quieres que les haya algo antes de intentar andar? No, pero vamos. Si, no, puse un coste mojado, ¿no? Bueno. Buenas tardes. 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 Buenas tardes.